James Thomas, Garelo que lo marca, los dos equipos tomando hombre a hombre. Milovic, Garner que lo marca, Tablero y adentro. El doble para el Comodoro Rivadavia. Navallo. Ahora Milovic. Sigue el 13. Hacia atrás, el gancho, ahora y el doble. El doble de Comodoro Rivadavia. Navallo. Thomas, que quiere recibir. Ahora Fagiano con Milovic. Se va a levantar el 13, el gancho y el doble. El doble del equipo del sur. Ahora buscó por la derecha. Ariel Rodríguez, el amague. Solo el 8. Se levantó Marraba. El rebote de Milovic. Descargó rapidito. Perdón. Restan 13 minutos, 2 segundos. Ahí está Slider con Milovic. Se levantó con Tablero. Barri, Ariel Rodríguez. Gregory Slider. Se viene Navallo. Román Pérez. Milovic. El amague del 13. Tablero y el doble. El doble de Gabriel Milovic. Ariel Rodríguez. El amague Navallo. Se levantó ahora. Marraba. El rebote de Milovic. Descargó por la izquierda con Navallo. Se viene. Toma la bandeja del 4 con Tablero por Somuzo para Satle. La marca de Pérez. Satle de la bocha. Se levantó Marraba. Milovic. Navallo. El slider. Milovic. En la zona. El lanzamiento corto. Y entró. El doble. El doble del equipo del sur. Tranquilo. Marca la jugada número 3. Ahí está Garner con Tablero. Marraba. Milovic. Que se quedó con el rebote. Descargó rápido con Fagiano. Ahí está Slider. La bandeja. Seguro Fagiano. Navallo. Seis toma. Milovic. Buscó el gancho. El 13 y el doble. El doble de Comodoro. Arriba todavía. Ahora Satle. Barry Garner. Se levantó el seis. Garelo. Milovic. Que se quedó con el balón. Ya repuso desde el lateral Comodoro. Se viene Milovic. El lanzamiento del 13 corto y el doble. El doble del equipo del sur. El lanzamiento del 13 corto y el doble.